La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, clausuró un proyecto inmobiliario que se ubica en un terreno de más de 900 metros cuadrados, en ecosistemas de duna costera y Asociación de Vegetación de Mato Real Costero, en Tulum, Quintana Roo, en el cual no se aplicaban medidas de prevención y mitigación para minimizar o evitar los impactos ambientales negativos generados por las actividades de construcción. Personal de la Profepa de la entidad, en recorrido de vigilancia en la localidad de Acumal, municipio de Tulum, Quintana Roo, detectó que se construía el proyecto denominado Condominios NICTE-Acumal. Ante la falta de la autorización de impacto ambiental y con el fin de evitar que se continuara poniendo en riesgo de daños los recursos naturales presentes en el sitio inspeccionado y su zona de influencia. La Profepa aplicó como medida de seguridad la cruzura total temporal de las obras y actividades inspeccionadas.